Muy bienvenidos a mi canal Tavilaco. Hoy vamos a aprender a hacer esta estrellita. Es un trabajo sencillo, rápido, pero algunos me habéis pedido proyectos así pequeñitos que podáis vender, que podáis regalar para algún recordatorio de alguna fiesta o una celebración. Así que he decidido enseñaros esta estrellita, que podéis aplicarlo como un aplique de ropa o en algún detalle de estuche que vosotros hagáis. Lo podéis tejer en cualquier material, en algodón, en poliéster, en lana, en lo que queráis. Dependiendo del material os quedará más pequeñito o más grande. Le podéis poner relleno o sin relleno, lo que queráis. Después podéis colocarlos en estos bonitos portatarjetas y es ideal para hacer un regalito o para venderlos. Te invito a ver el vídeo, pasar un ratito conmigo acompañándome a tejer. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y vamos con los materiales y el paso a paso. Aquí tengo los materiales que vamos a utilizar. Podéis utilizar restos de hilos, de lanas, lo podéis hacer con hilo más fino, con lana más gruesa, con lo que vosotros queráis. Dependerá del material o saldrá la estrella un poquito más grande o más pequeña. Yo lo voy a trabajar con esta hebra que tengo aquí que es 100% acrílica y tiene de grosor aproximadamente unos 2 milímetros de grosor. Lo voy a trabajar con una aguja de 3,75. Voy a utilizar una aguja lanera y después un portallaveros, una arandela, que a veces me preguntáis dónde las podéis encontrar. Las podéis encontrar en tiendas que se dediquen a hacer bisutería, también en páginas en línea. Y también podéis reutilizar algún llavero que a veces uno tiene por casa y no lo hace servir. Yo utilizaré esta pequeña arandelita de aquí que la abriré, que la puedes abrir con un alicate como este o bien coserla al trabajo una vez lo haya terminado. Y lo rellenaré con un poquito de este relleno que es relleno de cojines, que es como una especie de algodón, de fibra, de silicona. Si no tienes de esto no es necesario, puedes hacerlo sin esto, sin ningún problema. Pensad que este es un proyecto sobre todo para reutilizar material. Así que no me enredo más. Vamos con el paso a paso. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico, la hebra cortita para adelante. Enrollamos por nuestros dos dedos, cruzamos por detrás, sujetamos y ahora traemos de la hebra larga. Y este es el anillo mágico, que se llama así porque al estirar de la hebra cortita podemos reducir su tamaño. Vamos a comenzar con tres cadenas que nos contarán como el primer punto alto. Tres cadenas. Y ahora vamos a hacer 14 puntos altos dentro del anillo, que con estas primeras tres cadenas sumarán 15 puntos altos en total. Cogemos la azada en el ganchillo, nos vamos dentro del anillo. Traemos la hebra, pasamos primero por las dos anillas y después por las otras dos. De nuevo, cogemos la azada en el ganchillo, nos vamos dentro del anillo. Traemos la hebra, pasamos primero por las dos anillas y después por las otras dos. Así se hace el punto alto o también llamado punto vareta. Vamos a continuar hasta tener en total, contando las cadenas del inicio, 15 puntos altos. Ya tengo mis 15 puntos altos, ahora estiro de la hebra corta hasta el final, hasta cerrar bien el anillo. Y una vez cerrado me voy a la tercera cadenita del inicio. Es una, dos, tres, aquí, la atravieso y hago un punto deslizado. Una vez finalizado el centro vamos a hacer los vértices. Subimos seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenitas. Y ahora contando desde el ganchillo, la que está en el ganchillo no se cuenta. Justo la que está antes, uno, dos y tres, en la tercera. Atravesamos la cadenita, traemos la hebra y vamos a hacer un punto bajo. Cogemos la azada en el ganchillo, nos vamos a la siguiente cadenita. La atravesamos, traemos hebra y ahora pasamos hebra por las tres anillas a la vez. De nuevo, cogemos la azada en el ganchillo, nos vamos a la siguiente cadenita, la atravesamos y vamos a hacer un punto alto. Pasamos hebra primero por las dos anillas y después por las otras dos. Y ahora vamos a hacer un punto alto doble. Cogemos dos lazadas en el ganchillo, nos vamos a la primera cadena, la atravesamos, traemos la hebra y vamos sacando de dos en dos. Pasamos hebra primero por las dos anillas, volvemos a pasar hebra por las otras dos anillas y por último por las otras dos. Y ya tenemos hecho nuestro vértice. Ahora nos vamos al centro, contamos, la que estamos no se cuenta, contamos tres cadenas, una, dos y tres. Entonces, atravesamos la cadenita y hacemos un punto deslizado. Ya tenemos finalizado el primer vértice de la estrella. Ahora se trata de repetir lo mismo hasta tener cinco vértices. Vamos a hacer otro vértice más para que te quede bien claro. Volvemos a subir seis cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenitas. Nos vamos a la tercera cadena. Esta es la primera, segunda, tercera. Atravesamos la cadenita y hacemos un punto bajo. Cogemos lazada en el ganchillo, nos vamos a la siguiente cadenita y vamos a hacer un punto medio alto. Pasamos ahora hebra por las tres anillas a la vez. Cogemos de nuevo lazada en el ganchillo, nos vamos a la cadenita siguiente y vamos a hacer un punto alto. Pasamos hebra primero por las dos anillas y después por las otras dos. Y ahora hacemos un punto alto doble en la última cadenita. Así que cogemos dos lazadas en el ganchillo, nos vamos aquí a la primera cadena, la atravesamos, traemos la hebra y retiramos de dos en dos. Primero pasamos por las dos primeras anillas, cogemos hebra, pasamos por las dos siguientes y por las últimas dos. Y ahora este punto donde estamos no se cuenta, contamos tres. Uno, dos y tres cadenitas. En la tercera la atravesamos por debajo y hacemos un punto deslizado. Hacemos un vértice más, un poquito más rápido y ya os dejo que vosotros hagáis los otros dos. De nuevo seis cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenitas. Nos vamos a la tercera cadenita y hacemos un punto bajo. Cogemos lazada, la siguiente cadenita, hacemos un punto medio alto. Cogemos lazada, en la siguiente cadenita un punto alto. Y en la última, que es la primera que hemos hecho, hacemos un punto doble alto. Cogemos dos lazadas en el ganchillo, nos vamos a la primera cadenita y retiramos la hebra cada dos anillas en el ganchillo. Y ahora nos vamos al centro, aquí no se cuenta, contamos una, dos, tres en la tercera cadenita. La atravesamos por debajo y hacemos un punto deslizado. Es decir, un poquito, veis, ya se va formando nuestra estrella. Ahora aquí, volvemos a repetir las seis cadenas y repetimos todo igual, nos quedan dos vértices. Y nos vemos cuando ya estemos finalizando el último vértice. Ya estoy finalizando el quinto vértice y ahora cuento en la tercera cadenita, una, dos, tres. Y me lleva aquí donde empecé mi primer vértice. Atravieso la cadenita por debajo y hago un puntito deslizado. Y ahora ya tenemos la estrella totalmente finalizada. Tenemos que tener otra estrella exactamente igual a esta para poderlas unir y hacer nuestro llavero. Así que una vez tenemos nuestra segunda estrella, que yo la he rematado y le he hecho un nudito por detrás, porque esto va a quedar por dentro, no se va a ver, vamos a unir las dos estrellas. Vamos a estirar un poquito de la hebra corta antes de unirla y con una aguja lanera vamos a darle un remate a esta hebra para que no se nos salga y así ya poderla cortar. Una vez ya rematadas las dos hebras de la parte interna, vamos a colocar y vamos a encarar la estrella de forma que la parte del derecho quede para nosotros. Y aprovechamos la que estamos haciendo para no cortar hebra ni nada y comenzar a unir. Así que vamos a colocarlas bien de forma que los puntos nos queden igual de un extremo que de otro. Y vamos a atravesar la cadenita. La cadenita que se forma, veis que se forma una especie de cadenita, pues en lugar de las dos hebras, la primera hebra de cada lado de la cadenita, veis, la cadenita es así, es esto de aquí y nosotros cogemos solo la parte externa. Vamos a traer nuestra hebra y vamos a hacer un punto deslizado, así. Sí, simplemente ese es el punto deslizado o punto enano, también le llaman. Vamos a la siguiente cadenita, solo por la hebra, la hebra que está más afuera, veis, y hacemos un punto deslizado. En la siguiente lo mismo. Os encajáis bien, para que os coincidan los puntos de cada una de las estrellas y vais haciendo puntos deslizados. En la siguiente igual. Puntos deslizados. Y aquí. Vais a la siguiente y lo mismo. Por la parte más externa. Punto deslizado. Nos vamos a la siguiente cadenita. Esta de aquí, veis, y esta de aquí. Y hacemos lo mismo. El punto desliza. Y así vamos a continuar hasta unir todo el vértice. Hacemos un poquito más y os muestro cómo queda. Veis, se va formando como una especie de cadenita a la hora de unir las dos estrellas. Vamos a continuar hasta tener aproximadamente dos o tres vértices donde colocaremos un poquito de relleno. Cuando tengamos un par de vértices unidos nos volvemos a ver e introducimos el relleno. Comentaros, cuando lleguéis aquí a la unión entre los dos vértices podéis directamente iros al centro o podéis hacerlo desde aquí, lo que os sea más fácil. Desde el punto deslizado, tanto de uno como de otro. Lo que cojáis que sea igual en las dos estrellitas para que no os queden huecos huecos después que se os vea el interior de la estrellita. Vamos continuando, seguimos, vamos a la siguiente cadenita y por la parte de la cadena externa lo mismo. Hacemos nuestro puntito deslizado. Ya tengo unidos los dos vértices y vamos a introducir un poquito de relleno en ellos. Os aconsejo que no pongáis mucho relleno para que no se os abra mucho el punto. Solo un poquito, no es necesario mucho. Incluso si no queréis ponerle el relleno también quedaría muy bonito. No es necesario ponerle nada. Vamos a continuar uniendo los vértices y conforme vayáis uniendo le vais añadiendo un poquito del relleno para que os sea más fácil. Y nos vemos cuando ya estemos finalizando. Ya estoy finalizando el último vértice así que antes de cerrarlo del todo vamos a rellenar este vértice que tenemos aquí. ¡Suscríbete al canal! Y ahora continuamos cerrando hasta llegar a cerrarlo por completo. Nos vamos a la primera cadenita del principio. Aquí el punto deslizado y vamos a hacer nuestro último punto deslizado. Estiramos un poquito y repasamos que no se nos abra mucho, que no queden puntos abiertos, que no queden huequitos por los lados y que quede lo más cerradito posible. Ahora vamos a cortar la hebra y vamos a rematar. Y ahora ya cortamos esa hebra y en el caso de que tengáis más hebras que rematar, tendréis que rematarlas para que os queden bien pulidas. Bien, pues una vez ya finalizada la estrellita vamos a colocarle el ganchito que podéis coserlo con el mismo material o yo misma lo voy a enganchar por una de las cadenitas. Como tiene una pequeña abertura lo voy a abrir un poquito más y así lo engancho por el propio tejido. Un detalle que os quiero comentar, como hemos hecho los puntos deslizados, veréis que hay una parte que se ve por la parte de atrás, como si fuera el revés. ¿Veis? El punto deslizado se ve bonito por este lado, así que para mí este es el lado que yo quiero que quede por el derecho. Voy a proceder a colocar el gancho, lo voy a colocar aquí en un vértice, cogiendo bien el tejido para que me quede bien sujeto. Y ahora coloco la última argollita del llavero. Hasta aquí ha llegado el proyecto de hoy. Hemos tejido en muy pocos minutos un bonito detalle para un regalo, para llevar en tu mochila, con tus llaves, para hacer un regalito a alguien a quien me aprecies, para un recuerdo de una fiesta, para lo que queráis. Podéis ponerlos en estos portatarjetas y quedan muy bonitos incluso para aquellos que hacéis tejidos para la venta. Deseo de corazón que te haya gustado este vídeo. Coméntame si te gustan proyectos de este tipo, pequeños, rápidos, que puedas regalar, vender... Déjamelo en comentarios que lo leeré con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos muy pronto con un próximo proyecto. Ya sabes, disfruta de crear con tus propias manos.